Estrella ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día Este es el Puente Azul Este es el famoso Puente Azul ¿Por qué es famoso? ¿Para ustedes? Y sí, porque por acá cruza muchísima gente Para ir a trabajar, chicos para la escuela Escuela para aquel lado Que hay O para aquel lado Es un camino que se usa a diario Así, sin baranda, sin nada Sin nada Sin seguridad Bueno, estamos con Estrella En el barrio Evita ¿Se hace despareja y cruel la lucha? Sí, la verdad que sí Somos más de 500 familias en este lugar Es un barrio popular Desde hace casi 20 años O un poco más Y bueno Siempre estamos A la mitad de todo Y a veces no llegamos ni a la mitad ¿Qué significa? ¿Qué me querés decir a la mitad de todo? Mitad de calle, mitad de luz, mitad de agua Mitad de calle, mitad de luz, mitad de agua Cloacas que se anunciaron no hace mucho tiempo Que pasaba por el barrio Evita Y en realidad pasa por la calle Juncal hasta Santa Fe Creo que es desde Thompson Y el barrio no toca Ninguna conexión Entonces no pasa por el barrio Evita Pasa el troncal por una calle del barrio Evita Es muy distinto ¿Acá termina el barrio? Digamos, este fue un barrio que se fue Como hablábamos con Diego el otro sábado Con Diego Doscaverro Fue haciéndose un poco a la que te criaste ¿Cómo es? ¿Cuál es la visión? Porque vos viste que Muchos dicen Eh, bueno Pero tampoco es posible que se metan en cualquier terreno Y hagan una casa Y qué sé yo Y después tenemos que andar poniéndole la luz El agua y todo ese tipo de cosas ¿Vos qué? ¿Cuál es la respuesta frente a ese planteo? Nosotros Hay mucha gente que ha venido acá a vivir Por necesidad Eh, en mi caso No podía pagar un alquiler Yo tenía Tenía, digo Porque yo hace más Casi 15 años que estoy acá Eh, chicos Eh, en un momento Fui ahí Fui estafada por un terreno Que me vendieron Que aún tengo los Conservo los papeles de eso Eh Vamos Fui estafada por eso Y bueno Llegó un momento que no pude pagar alquiler Que Eh Tal como ahora Están desorbitantes Y bueno Vine a caer Por alguien que había tomado el terreno Poca plata Y me dijo Bueno, si me das tanto Yo te lo doy Y ahí cao Y acá estás Y acá estoy Buen día Buen día Y te has transformado en una En una referente del barrio, digamos Trato de ayudar mucho O sea, ayudar en el tema de papeleo De llevar cartas De Bueno, de brindar alguna nota De De conseguir alguna cosa De No soy tan referente Como lo era Andrea Sepúlveda Que ella La del merendero Que falleció La del merendero Que bueno Lamentablemente falleció Y ella Se tomaba el tiempo De venir casa por casa Etcétera Yo, bueno Tengo un trabajo Que tengo que cumplir Los horarios Y bueno Y después Como No hace mucho tiempo Tengo un poco más De tiempo disponible A la tarde Comencé a A involucrarme Nuevamente ¿Y qué notas? ¿Qué te dicen los vecinos? Y los Los vecinos Siempre La verdad que la situación De calle Por ejemplo Entre otras cosas Además de Bueno De la cuestión esta De estar colgado de la luz Yo supongo que nadie Quiere estar colgado de la luz Deben querer todos pagar Es cómodo No pagás Que yo que sé cuánto Pero Sí Tenés problemas internos En el barrio Vos que te colgaste Se me quemó el televisor Porque ocupá tuya Exacto Hay una parte Por ejemplo De la pinta Que es un enganche Que viene de otra De otro lugar Donde los vecinos Trajeron su cable Pusieron su cable Hicieron su uso Su conexión precaria Para ellos Pero donde se cuelgue Un vecino más Ellos Se le acaba la tensión Y tienen muchos problemas Se le quema la heladera Se le quema el televisor Cosas comunes Que uno En una casa Por más que La gente sienta Que el pobre No puede tener Un televisor Una heladera O un aire acondicionado Que le regaló a alguien O la misma antena Direct TV Bueno Eso te iba a decir Seguramente Cuando Esto vaya al aire En alguna de las tomas Cristian debe haber tomado Justamente De haber filmado Algunas de las pantallas De Direct TV Sí Entonces la gente Me lo estoy imaginando Sí Alguno va a decir Eh, mirá Se quejan Pero tienen Direct TV Bueno ¿Eh? ¿Y qué querés? Que no pueden mirar televisión Es lo que digo yo Direct TV Bueno, te da la posibilidad De tener Por tres días Por ejemplo El fin de semana Que la gente no trabaja Para ponerle el sábado y domingo De ponerse a mirar Una película O tener sus hijos Que quedan muchas veces solos Para que sus padres Puedan trabajar Y puedan ver Un poco de televisión Aunque sea dibujitos animados Que lo alquila Por tres o cuatro días Si hay gente Que se alquila Por tres o cuatro días Tienes la antena Pero en tres o cuatro días Tienes la señal Se te recaban los cuatro días No tenemos nada Y hoy cobré un trabajo Por ser empleada doméstica Cobré unas horas Y bueno Le pongo el cable a mis hijos Para que puedan ver Mientras yo no estoy Esa es la mentalidad Pero Eh La otra gente Piensa que porque yo soy pobre Eh No puedo tener Direct TV No puedo tener una heladera No puedo tener Sí, te entiendo Un televisor No puedo Te entiendo Esa sí Y bueno Y todo se asocia Con la mugre Con el desorden Eh Todo se asocia Acá ves Eh Que la gente tiene Su casa de chapa Pero apenas puede Comienza a hacerse de material Porque no quiere vivir En una casa de chapa No, claro Porque te morís de frío Bueno Yo viví un tiempito Tuve la suerte Que a mí Me ayudó gente A construirme Mi pieza Mi primer pieza Cocina y baño Pero Hay otra gente Que no tiene la misma oportunidad Y Aparte Me imagino que en el barrio Bueno Lo hemos hablado por la radio La otra vez Acá se trabaja mucho Con changas ¿No? Y sí Es mucha gente que trabaja No conseguir la changa No morfás Trabajamos en negro El día que la mujer De la empleada doméstica No trabaja porque llueve O porque no pudo ir O porque tiene el hijo enfermo No cobra Es así Siempre fue así Mi madre Trabajó de empleada doméstica Y siempre fue así La mujer El día que no puede ir No cobra Y hay gente que te toma Y te paga dos pesos Y bueno Y si no tenés nada Agarrás esos dos pesos Pero estás cinco horas Para tener diez Sí Te entiendo Y entonces Es así La gente no puede Acceder a algo mejor Que lo que tenemos acá Aparte Un poco Lo que hablamos con Diego También lo habíamos hablado contigo ¿No? Sí ¿Cómo decirlo? Falta El compromiso del Estado En estos sectores ¿No? Acá sí Cuando digo Estado Digo Estado Todo el Estado Provincia, Nación Municipio Todo el Estado Acá fuimos censados Por el RENAVAP Somos uno de los barrios populares Para la provincia existimos Para la provincia existimos En el mapa En el mapa ¿Y después? Pero Acá no llegan fondos O nadie viene y dice Bueno Se va a arreglar esta calle Vamos a poner Estirar la red De luz De luz Que acá tenés Red de luz Porque ves el cable Y el La columna de fibrocemento No lo hace El RENAVAP A nosotros Nos dio un certificado De vivienda Junto con ANSES Que dice Que la casa Que está arriba De tu terreno Es tuya O sea Del terreno que estás No tenés La base No tenés propiedad Sobre el terreno Claro Pero tu casa sí Entonces Con ese papel Nosotros podíamos acceder A los servicios básicos Agua, luz y gas ¿Me lo contás en un ratito? Perfecto Estamos con Estrella Caminando Yo iba a decir una calle Pero no Con todo respeto Esto no es una calle En el mapa figura Como la calle Paul Harris ¿No? Claro Bien Ya volvemos Música 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 teóricamente los papeles te habilitan para que tenga luz gas y agua y bueno los papeles no es de vino veo como el compromiso y nos reconoció este certificado de vivienda pero no te reconocen el certificado de vivienda no te pueden dar el servicio exacto absa no lo reconoce porque hay más de la mitad de gente se hizo una pequeña obra quedó hasta la mitad como siempre y donde sacas el agua y todo el mundo está enganchado está conectado está conectado con una manguera que viene vaya a saber de dónde y bueno hay gente por ejemplo de la parte de juncal y ángel brunel tener gente que no no tiene agua en verano no tienes agua las cuatro últimas casas no tienes agua porque es tan mínimo lo que pasa y te pasas el verano sin agua y cómo haces y cómo hacer con el gas tener ganó la garraja tampoco soñamos tampoco lo pedimos así que queremos el gas para nosotros eso es una utopía no que porque porque es como algo muy lejano que si un día dicen que tenemos acá y no se nos dan infarto a todos te parece sí porque si no podemos acceder al agua que es algo tan vital porque no somos muy grientos no somos muy porque y porque es así es este barrio está catalogado como es un barrio popular el barrio popular es mugriento es pobre es todo lo que vos puedas ver que no no como que no servimos sin embargo somos vallenses yo soy vallense yo nací en bahía blanca mis padres eran chilenos pero yo nací en bahía blanca y a mí me duele mucho que al ser vallense mi ciudad a mí no me reconozca no me reconozca por tener padres extranjeros no sé pero a mí el día que yo me anoté para un plan de vivienda en bahía blanca fue como nada y no lo accedí decime hay otra cosa que vos me contaste en la radio y que yo quiero traer a colación acá este claro no 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 el agua tiene que estar colgada la luz muchos también que lo vacan y hablar entonces el gas menos entonces digo pozo ciego sí pozo ciego que al metro 80 ya está el agua está un poquito más que eso ya estás acá nomás del arroyo claro ya te surge el agua y cada tres meses una familia que tenga cinco personas tienen que estar llamando al camión para que te saque si es que el pozo no se desmoronó y se hizo como un barro ciego espantoso espantoso que no puedes de ningún modo en este caso que fue lo que me pasó a mí tengo que tapar ese pozo y hacer otro y vamos a hacer pozo por hay casas que en las que se hacen pozos si hay una persona que tiene el pozo en la vereda ya hecho y cuando viene el camión pues es otro punto también te de cobrar la última vez fueron cuatro mil pesos y no sacó ni medio litro porque estaba como desmoronado cuando cuando vos como referente o todos van y como la organización suriano golpean las puertas y mira cómo estamos mandamos una máquina no te pido asfalto este pero ordenarme un poco las calles que te dicen porque también es cierto recién cuando veníamos allá en la esquina de claro venimos de unos días de lluvia en un día en la esquina de esmeralda y thompson si había un charco de agua esa obra se hizo cuando yo recién vine al barrio más o menos de asfalto se hizo esmeralda de asfalto que sucedió no hicieron como una especie de desagüe en ese momento ahí y se acumula la acumula el agua pero a mansalva si vos vas en moto te llega a la mitad de la moto cruzar por ahí bueno vuelvo a preguntarte vos vas van golpean presentan y nada acá de hecho tenés una carta que mande hace el día que hablé con vos un viernes a sapena ambiental se ve a sapena ambiental la envié porque no podía ir yo así que tuve que mandar un cadete para que la lleve me la firmaron esa no es la que está firmada acá está toda firmada porque claro por vecinos por vecinos vecinos que encontré porque fue una acción espontánea mía la basura nos cuelga tenemos dos contenedores la polar desde hace varios años los vecinos de barrio vita emplazado en calle juncal la pinta santa maría desde baeza chile venimos abogando reclamando por el servicio de recolección domiciliaria casa por casa a través de notas reuniones en donde se encontraba presente el delegado municipal llamados telefónicos entre otras siendo siempre negado aduciendo el mal estado de las calles hoy las más de 500 familias que vivimos necesitamos que dicha prestación se hace efectiva se haga efectiva ya que las calles han sido mejoradas por la gestión municipal a través del delegado acá mucha mejora no veo el señor hidalgo como a alejandro nuestro barrio se ha desarrollado y poblado y con dos contenedores pequeños y el retiro diario de uno de ellos no logramos abastecernos vivimos desde hace años con el mismo problema que al día de hoy y se está transformando en un verdadero problema deseamos vivir dignamente y no ser ignorados apelamos a la buena voluntad vi uno de los contenedores que está a tres o cuatro cuadras y cuatro bolsas y asesinó exacto porque son chiquitos son pequeñitos bueno esta carta nunca me respondieron dejé un número de contacto nunca me llamaron es más hablé con el señor avellaneda y me dijo tienen un número de contacto para llamar cosa que uno llama a sapen y la casilla está llena decime tu sentimiento cuál es el sentimiento de los vecinos cuál es el sentimiento de los vecinos es que pareciera que nunca vamos a avanzar un poco ni en cuanto a obra ni en cuanto estructura todos queremos mejorar todos queremos tener una vereda linda un arbolito como como se pueda que nos recojan la basura por casa por casa como hacen en otros lugares que pase el recolector pero esto es como pensar que no vamos a llegar nunca 15 años que estamos por lo menos yo pero esto viene de antes de un poquito más atrás te sentí que estás igual estoy igual si bien en cada casa se avanza como verá el que tiene casita de chapa y no puede en un momento meterse comienza a hacerse su casa de ladrillo entonces de a poquito de a poquito porque la mayoría capaz que está revocado por dentro capaz que no es y te entra el agua igual pero tenés un poco más de comodidad de no pasar frío acá salamandra la leña carísima así que a salamandra y a lo que podemos bueno estrellas de la nota pueda como te dije el otro día por radio servir para algo aunque más no sea para que diga mira esto también es bahía es bahía no ser ignorados porque así como este barrio hay otras villas populares también pero que están un poquito mejor nueve de noviembre está un poco de mejor no sé en villa caracol creo que algo hicieron no sé cuánto pero algo habrán hecho pero este es como que queda retrasado retrasado y la gente bueno como ves de donde supuestamente termina el barrio para atrás esto está continuando y que vamos a hacer que tenemos oliva que no que alguien diga bueno si existen y vamos a tratarlo como personas porque somos personas somos como te decía hay gente trabajadora no tal vez no profesional pero si trabajadora del día a día y merecemos tener un lugar mejor nuestros hijos merecen un lugar mejor los nietos por supuesto es así un gustazo un placer gracias muchas gracias gracias